Bueno, pues aquí estamos, creo que está todo bien. ¿Hay alguien ahí? Vale, sí, ya veo que hay gente como... He entrado por la cuenta de las jornadas, no estaba muy segura de estar haciéndolo bien, pero ya veo que estáis ahí. Sí, bueno, pues mientras va llegando gente y tal, pues me voy presentando. Me llamo Carola, Carola Alonso. Actualmente estoy en la presidencia de Crisalis, la Asociación Estatal de Familias de Menores Trans. Hola a todos los que estáis llegando y saludando. Luego os voy a contar unas cuantas cosillas y luego ya, pues si queréis, hacemos preguntas y tal que puedo leerlas, ¿vale? Pues, y si me dais alguna duda que yo pueda contestar, pues la vamos viendo, ¿vale? De momento pues os cuento un poco y tal y luego ya vemos el tema de preguntas. Bueno, pues como os decía, me llamo Carola, ahora mismo estoy en la presidencia de Crisalis, Asociación Estatal de Familias de Menores Trans. Y bueno, pues me pidieron que participara en estas jornadas y claro, encantada de hacerlo. Bueno, personalmente creo que, bueno, evidentemente yo no estoy hablando por la voz de las personas trans, ni mucho menos, y soy una persona cis, pero soy mamá de un chico trans y por mi experiencia en el activismo de familias, pues tengo conocimientos, testimonios y cierto recorrido que, bueno, pues que me han hecho tener una serie de conocimientos y una serie de experiencias en el acompañamiento a infancia y juventud trans que me gustaría pues transmitir, sobre todo pues porque si hay alguna familia que está en ese momento o personas que acompañan a familias o, bueno, simplemente tenéis curiosidad por saber pues cómo es esto de acompañar, ¿no? De que de repente tu hijo, tu hija, tu hije, pues te diga que es una personita trans, que es un niño, una niña o tal, bueno, lo vamos a ir viendo y ver pues desde nuestra experiencia, desde la experiencia que tenemos en las familias de Crisalis, cuál es, pues es la forma que hemos visto que es más adecuada para hacer ese acompañamiento de las personitas trans, ¿vale? en su infancia y juventud y luego ya pues cuando son personas adultas, pues ya si quieren ser activistas, bien y hacer sus caminos y tal, pero bueno, aquí en esta asociación pues estamos trabajando por los derechos de nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras hijes, ¿vale? Voy a ir aquí tachando un poco porque como esto de hablar así un poco al aire me resulta raro uno, pues me he ido apuntando cosas para que no se me olvide nada, ¿vale? Porque si hubiera un poco más de feedback de entrevista y tal, pues iría contestando, pero como soy yo hablándoos a vosotres, pues voy a ir tachando cositas así que si me vais escribiendo que estoy con la chuleta. Vale, pues lo primero que quería contaros es un poco qué es Crisalis, ¿vale? Cómo nace y a qué nos dedicamos. Crisalis es una asociación, como os digo, de familias de menores trans. Esta asociación nace aproximadamente en 2013-2014, fijaros que hace muy poquito tiempo, ¿vale? Estamos hablando de seis años que no es nada, pero en estos seis años se ha conseguido mucho. Las primeras familias que llegaron, bueno, que no llegaron a Crisalis, pero llegaron a un lugar donde no había nada, que se unieron, ¿vale?, para formar lo que hoy es Crisalis, que somos más de mil y pico familias a nivel estatal, pues esas familias al principio se encontraban con un panorama súper desolador porque no había absolutamente ningún tipo de información sobre infancia trans, no existía, ¿vale? Estaba completamente invisibilizada, evidentemente existía, pero nada sobre el papel, no había literatura, no había información, ningún tipo de leyes reconocidas. Entonces, pues estas familias de repente tenían en su casa a un peque, a una peque, a un epeque, que le decía, oye, os habéis equivocado, no soy un niño, no soy una niña, soy quien sea, ¿vale? Y esas familias, pues no tenían, ya te digo, pues no tenían información. En algunas ocasiones llegaron al médico, ¿no? Porque dices, bueno, pues me ha dicho esto mi hija, mi hijo, ¿qué hago? Pues voy al médico a ver si el médico me puede decir algo. Pero claro, los médicos tampoco tenían la respuesta y tampoco a día de hoy es lo que recomendamos, ir al pediatra a consultarle, porque no es una cuestión patológica ni médica que haya que resolver en una consulta. Es una cuestión personal, de diversidad, social, colectiva, lo que tú quieras, pero no es una cuestión que te vaya a resolver en una consulta médica. Tampoco es una cuestión a resolver, es una cuestión a vivir y a celebrar, de hecho. Pero bueno, pues en ese momento, como no había nada, las familias pues iban al médico a preguntar. O bien buscaban por internet. Pues mi niña me ha dicho que es un niño. Y lo que se encontraban, claro, lo que les devolvía en aquel momento, y que además es una cosa que reivindicamos, es que no había referentes positivos para estas familias. No había referentes positivos y mucho menos de infancia. Había referentes de personas adultas trans con una mirada muy vinculada a la exclusión social, a una vida muy dramática. Y claro, las familias se asustaban un montón y decían, oye, pues esto es lo que le espera a mi hija, lo que le espera a mi hijo. Entonces, bueno, pues como ya estamos en 2014 y empieza a haber internet y empieza a haber algo más de comunicación y tal, estas familias por diferentes medios se unen, se van uniendo. Y hacen un cogollito de unas 30 familias, que en aquel momento yo cuando lo cuentan me produce mucha ternura, porque yo llegué con mucho camino recorrido ya. Estas familias hacen un cogollito de 30 y 30 y pico familias a nivel estatal, que por lo que cuentan les parecía una barbaridad, de personas, claro, de sentirte sola en el mundo, de repente hay 30 personas más, 30 familias más, que están con las mismas vivencias que tú. Entonces esas familias se unen y conforman esta asociación que se llama Crisalis y empiezan a caminar. Actualmente, como os digo, en estos seis años, pues Crisalis ha crecido un montón. Somos mil y pico familias, no sé cuántas, 1200 personas, 1200 familias han pasado por Crisalis, han atendido más de 3000. No tengo los datos exactamente, porque además cada día crece, o sea, cada día, cada semana llegan nuevas familias, lo cual es maravilloso porque, bueno, pues tienen un lugar donde acudir, ¿no? Tenemos un lugar donde acudir. Yo cuando mi hijo Alex me dijo que era un niño, tenía un lugar donde acudir, tuve un lugar donde acudir, y todas estas familias nuevas que van llegando, pues también se lo encuentran, ¿no? Gracias al trabajo que se ha ido haciendo estos años. Y en este momento, ¿qué es lo que hacemos en Crisalis? Pues tenemos muchos frentes, pero que se agrupan, ¿vale? En tres fundamentales. ¿Cuáles son estos tres frentes de Crisalis? Pues el primero es el acompañamiento, ¿vale? El acompañamiento a las familias. Como os digo, pues un epeque en una familia manifiesta, oye, os habéis equivocado, los médicos han equivocado, esta familia se ha equivocado, a mí me dijeron que era un niño, yo soy una niña. ¿Vale? Entonces esta familia necesita acompañamiento porque tiene un montón de dudas. A nivel social hay un montón de desinformación, de falsas creencias, de falsos mitos en torno a la transexualidad. Entonces estas familias al principio necesitan información. Alguien que las acoja y que les explique un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, contarles, acogerlas y tal. Acompañarlas si procede en los trámites que proceda, ¿vale? Porque de esto vamos a ir hablando más adelante, pero las vivencias trans, el relato trans es único, íntimo y personal. Al igual que el relato cis, ¿no? Cada persona cis tiene una vivencia, unas necesidades, pues la persona trans igual. No por el hecho de ser trans tienes que seguir un camino ya obligatorio. Entonces, pues dependiendo del camino que esa personita decida que quiere vivir, hay una serie de acciones o trámites que se pueden ir haciendo. Entonces también se les acompaña en esos primeros pasos. Y luego, bueno, pues es un lugar de una gran familia. La verdad es que yo me emociono mucho hablar de Crisalis porque somos todes una gran familia. Todo lo que les pasa a nuestros hijos es como si nos pasara todes y cada pequeño avance que conseguimos es un súper avance para todes. Y además no desistimos, somos muy guerreres. Y estamos ahí luchando siempre desde una perspectiva de derechos. Que esto es un poco hila con lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos el acompañamiento y lo siguiente que hacemos es sensibilización y educación social. ¿Vale? Como os decía, uno de los grandes problemas y obstáculos que nos encontramos en el acompañamiento de nuestros hijos y que ellos se lo encuentran en sus propias vidas es la desinformación. Los mitos, las falsas creencias, la falta de conocimiento, la falta de respeto. Entonces, pues hacemos un trabajo de sensibilizar y educar. ¿A qué nivel? Pues a nivel de la población en general. A nivel de personal de los centros educativos. A nivel de personal de diferentes funcionariados, de diferentes entidades que tienen que ver con algunas de las vidas de nuestros hijos. Entonces, pues formación a profesorado, formación a personal sanitario, formación a personal administrativo, de trabajo social, etc. Y luego eso, formación a la población en general. ¿Vale? Pues en diferentes charlas, jornadas, eventos, talleres, ferias del orgullo, varias. Estamos siempre ahí dando nuestra visibilidad y informando acerca sobre lo que es la vivencia trans y lo que es el acompañamiento a familias que tienen hijos e hijas e hijes trans. Y por último, bueno, por último ya lo digo, por deciros los tres bloques así como más fundamentales, más gordos, la incidencia política. No estamos aquí demandando solidaridad ni demandando... Estamos demandando derechos. Nuestros hijas tienen derechos, han de ser reconocidos, han de ser plasmados en leyes y protocolos que hagan que sean de un cumplimiento obligatorio, que sus derechos estén garantizados. No vale con que la gente tenga buena voluntad de acoger la diversidad. Muy bien, eso está muy bien, para esto hacemos sensibilización y educación social. Pero además queremos derechos para nuestros hijes porque los tienen reconocidos y hay que... Porque los tienen y hay que reconocerlos, hay que garantizarlos. Entonces también tenemos esa pata de lucha y de estar ahí sentándonos en las mesas que haga falta donde se están generando todas las documentaciones relativas a legislación, derechos, leyes, protocolos y demás para que la vida de nuestros hijes y sus derechos estén ahí bien presentes y bien reconocidos. ¿Vale? Y luego pues nada, seguimos con nuestro acompañamiento diario, con nuestros grupos, nos movemos mucho sobre todo por grupos de WhatsApp donde compartimos nuestras vivencias, nuestras alegrías. Les chiques también tienen sus propios grupos de WhatsApp y sus encuentros donde comparten sus vivencias. Los grupos de iguales funcionan genial, resultan como súper empoderantes para ellos porque tienen personas que tienen sus mismas vivencias y que algunos son más mayores, otros más pequeños, nos tienen unos caminos, otros otros. Entonces ahí comparten y se sienten acompañades y como todo el mundo, todos necesitamos referencias y necesitamos personas en nuestro entorno con las que nos sintamos afines para poder crecer. Y esto es lo que hacemos. Las familias por una parte, les chiques por otra y todos juntos por otra. Y bueno, hasta aquí un poco que es Crisalis, que me he enrollado un montón, porque tengo una horita que pensaba que se me iba a hacer muy larga, pero ya han pasado 15 minutos y yo os he contado nada. El punto number one. Así que venga, me voy a meter un poquito de caña. A ver si me dejo de enrollar tanto. Vale, como no sé exactamente las personas que estáis ahí detrás, que contacto, conocimientos, etcétera, habéis tenido con el tema de las realidades trans, hay cuatro conceptos básicos que, por si acaso alguien no los conoce, me gustaría explicar, por si hay alguna persona que no ha tenido mucho contacto con estas realidades y tal, y que me parecen fundamentales para entender de qué estamos hablando. Entonces, estos conceptos son los clásicos, para quien ya lleváis más tiempo con el activismo o más en contacto con las realidades LGBT, pues las diferencias entre orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. La orientación sexual es relativa a quién me atrae, cuáles son mis preferencias afectivos sexuales, por quién me siento atraída, quién me gusta, salgo hacia afuera. Esto es la orientación sexual, y se puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, ¿vale? Luego está la identidad sexual, que responde a quién soy yo. La identidad sexual es ese sentimiento íntimo, personal que nos dice con toda claridad quiénes somos. Si somos un hombre, si somos una mujer, o si tenemos una identidad no binaria, somos las dos identidades, ninguna, o vas fluyendo, ese sentimiento íntimo que a cada persona nos dice quién es. Es una identidad sexual que tenemos todas las personas, no solamente las personas trans. Lo que pasa es que las personas trans es como súper evidente, porque tienen que estar como reivindicándola, pero identidad sexual tenemos todas las personas y se forma más o menos en el mismo momento. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando, y esto hablaremos un poquito más adelante, cuando me dice mucha gente, pero no es muy peque para saber qué es, y yo siempre digo, ¿cuándo supiste tú que eras una niña? O un niño. O, ¿cuándo lo supiste tú? Pues, desde siempre, ¿no? Pues las personas trans igual, la defunción es igual. Entonces, pues la identidad sexual es referida a quién soy yo. Y la expresión de género, que es ese cómo me muestro al exterior, cómo me muestro al mundo, ese conjunto de factores que comprenden la forma de vestir, el tipo de peinado, la forma de hablar, los gestos, etc. ¿Cómo me muestro yo al exterior? Entonces, esto puede estar relacionado o no, quiero decir, el hecho de tener una orientación sexual es independiente, de tener una identidad sexual y tener una expresión de género. Y cada persona se configura de formas únicas y maravillosamente diversas y no tienen por qué andar relacionadas. ¿Vale? Luego, otros dos conceptos muy importantes, por si hay alguien así que no tal, son, ¿Qué significa ser una persona cis? Una persona cis es una persona que, perdón, es que se me apaga esto, es una persona que, cuya identidad sexual coincide con el sexo asignado al nacer y una persona trans es una persona cuya identidad sexual no coincide con el sexo asignado al nacer. Así de sencillo. Y por último, hay otro concepto que me gustaría comentaros que es el tránsito social. ¿Vale? Es un momento importante y es ese momento en el que la persona pasa a ser reconocida socialmente de acuerdo a su identidad sexual. El tránsito social. ¿Vale? A veces se escucha hablar de transición y tal. Bueno, hablamos de tránsito. ¿Vale? Ese momento en el que la persona se da a reconocer con su identidad sexual. ¿Vale? Ahora vamos ya ya que hemos hecho un poquito de repaso de qué es crisalis y cómo trabajamos y cómo funcionamos y de esos cuatro conceptos nada, basiquitos, basiquitos, por si alguien estaba así que no los había escuchado nunca que me parecen como lo mínimo para ubicarnos un poco. Pues vamos a pasar ya a lo que es el acompañamiento. ¿Vale? Como os decía, acerca de las realidades trans se puede hablar de muchas cosas pero no me corresponde a mí ni a ninguna otra persona cis a hablarlas le corresponde a las personas trans. Entonces yo como mamá que soy de un chico trans voy a hablar sobre el acompañamiento a menores, a peques y jóvenes trans. ¿Vale? Para empezar, antes de nada os voy a hacer un breve, breve, breve resumen de mi propia historia y de la de Alex. ¿Vale? Porque yo qué sé, así estamos como más cerquita y nos hablo desde tanto la institución Crisalis como desde Carola y Alex y cuál fue nuestra nuestra vivencia. Alex nunca fue un niño muy normativo. Yo tuve un bebé en el hospital a ese bebé le asignaron un sexo, el sexo de niña de forma errónea, equivocada y Alex nunca fue una persona muy normativa en ningún sentido. Siempre hizo un poco lo que le dio la gana respecto a ropas, juegos, etc. y nunca le pusimos ningún tipo de límite al respecto, se ha podido siempre vestir, peinar, jugar y hacer lo que le ha dado la gana, entonces, pues yo simplemente ya está, ésta será en sus gustos y nunca tuve ningún tipo, entonces me pasaba por la cabeza que hubiera algo ahí con la identidad de Alex que yo tuviera que saber. Entonces, con 6-7 años me manifiesta que hay un tipo de ropa que no se quiere poner, que no se quiere poner faldas, que no se quiere poner vestidos, luego un poquito más adelante en ese proceso de ponerle palabras a lo que estaba sintiendo me decía mamá, pues creo que soy bisexual o creo que soy lesbiana o creo que... y yo le decía vale, pues está bien, perfecto, yo también soy bisexual, está bien. Un poquito más adelante ya con 8 años o así me decía que no era ni un niño ni una niña y está bien, yo siempre era como vale, pues está bien cariño, lo que tú me comentes está genial y me parece perfecto y hasta que un día me dijo con 10 años mamá, yo soy un niño y ahí me impacté un poquito, me impacté un poquito y lo reconozco, ¿por qué? porque me pareció como algo como muy como muy sólido, muy fijo, muy estable y a mí me dio un poquito de susto, no por el hecho de que fuera un niño o de que fuera un niño trans, para nada, sino porque ese movimiento de fluidez que venía lloviendo desde más peque me parecía como muy bien y de repente que lo tuviera tan claro era como bueno, pero date tiempo, si eres peque, date tiempo, sigue investigando, tal, y él se enfadó muchísimo conmigo porque le dice bueno, date tiempo, tal, y se enfadó mucho, mucho conmigo. El impacto me duró una noche, entendí que él estaba enfadado porque yo no lo estaba reconociendo como él me estaba pidiendo, entendí que él ya se había dado un tiempo, yo le decía date tiempo, pero es que él ya se lo había dado, y cuando por fin después de ese tiempo que él se había dado me dice oye mamá, soy un niño, yo le digo pues date un poquito más de tiempo y en realidad la que necesitaba el tiempo era yo. Entonces bueno, pues en esa noche decidí que nada, que por supuesto lo iba a acompañar, que me dijera cuál era su nombre y empecé a tratar lo masculino y empezamos ya a tratar con todo el entorno, el entorno escolar y familiar y demás, la verdad es que nuestra historia ha sido como muy amorosa y muy sencillita y nada, pues un poco por poneros en situación de nuestra historia, ¿vale? Alguien dice sí, así debería ser, sí, así debería ser y es que realmente con información es sencillo, es una cosa como muy fácil, muy amorosa y muy ya está, o sea, ahora mismo las preocupaciones de mi hijo son aprobar inglés y jugar al Fortnite y quedar con sus colegas, igual que a cualquier chico de 15 años, entonces bueno, pero bueno, pero sí que es verdad que hay familias que todavía no tienen la información y tal, entonces bueno, pues para eso estamos, para que sea cada vez más así, tan fácil y tan amoroso. ¿Qué pasa cuando llegan las familias, cuando ocurre que en una familia un EPK dice oye, os habéis equivocado, ¿vale? ¿Cómo llegan las familias a, os hablo de cómo llegan a Crisalis, ¿vale? que es lo que conozco más, pues normalmente llegan con mucha desinformación, ¿vale? y normalmente llegan con mucho miedo generado precisamente por esa desinformación, ¿vale? Hay una falta de información que hace que tengan miedos a que no sea el momento, a que se esté equivocando, a que vaya a sufrir, a que vaya, a que no estamos haciendo lo correcto, todos esos miedos son producidos por una falta de información, no hay otra, ¿vale? Entonces, en el momento que llegan las familias, últimamente tengo que decir que están llegando también familias ya de otra manera, sin tantos miedos, pues un poco más en plan, oye, mira, pues nuestro hijo, nuestra hija nos ha manifestado esto, nos parece maravilloso, pero bueno, estamos un poco perdidos porque no conocemos a nadie y no sabemos muy bien qué hacer y bueno, pues está genial, ¿no? Que vengan familias ya sin tantos miedos, pero con la responsabilidad de querer dar los pasos en una dirección y bueno, pues para eso, familias que ya lo hemos vivido y les podemos ayudar, pues está genial y además, pues también sumamos personas ahí al activismo guerrero, ¿vale? Entonces, como os digo, llegan así con miedos, ¿vale? ¿Qué pasa antes de que la familia dé el paso? ¿Cómo sé yo, cómo sabe una familia que tiene un hijo, una hija o un hije trans? ¿vale? Pues hay una serie de pistas, ¿vale? Lo que sí me gustaría dejar muy claro es que nuestra responsabilidad como familia, como madre, como padre, como madre, es el bienestar de nuestros hijos. Es decir, tenemos esa responsabilidad y si no la estamos llevando a cabo, estamos haciendo una dejación de nuestras responsabilidades. No podemos, por egoísmo propio, dejarlo para otro momento, hacer la vista gorda, intentar taparlo, no, esto hay que abordarlo. En el momento que se presenta, con alegría, con curiosidad y con apoyo, si hace falta, claro que sí, pero abordarlo, no podemos dejarlo para otro momento, ¿vale? Es su momento, es su vida y no pueden esperar y todo el tiempo que les hagamos esperar es tiempo que les estamos generando una situación de sufrimiento, ¿vale? De frustración. Entonces, hay que ponerse las pilas en cuanto llega. ¿Qué señales nos puede dar un EP que nos pueden hacer pensar que nuestra hija es trans? Pues bueno, ¿cuándo llega esa señal? Pues esa señal puede llegar en cualquier momento a partir de los dos años, ¿vale? No hay un momento en el que es muy pequeño o muy grande o demasiado joven o demasiado mayor, ¿vale? Hay una compañera que siempre dice una cosa que a mí me encanta y se la robo y es que cuando son muy peques es que es muy peque. No sabe, todavía es imposible que sepa lo que es. Esto es una postura absolutamente adultocentrista, ¿vale? Porque claro que les niñes saben quiénes son, claro que saben quiénes son. Entonces muchas veces lo dicen con mucha vehemencia. Esto es en cualquier momento a partir de los dos años. Si son muy peque es porque son muy peque. Luego, cuando están en la adolescencia, oh, esas son las hormonas que están revolucionadas y no saben lo que querían, se lo pasan. Seguro que es un capricho o que ha visto algún amigo o alguna amiga. Esto no es así, ¿vale? La adolescencia es un momento tan bueno como otro cualquiera para decidir ser quién es, para poder, para por fin ponerse en el mundo como se es realmente y nadie puede influenciar la identidad. Uno no decide su identidad por una influencia del exterior. Esto no es influenciable, ¿vale? Entonces, si ese es su momento, ese es su momento. Y cuando son demasiado mayores, es que es demasiado mayor, tenía que haberlo dicho antes. Entonces, ¿cuándo es el momento? Pues el momento es cuando es. Cuando llega, pues ya está, se abraza, se acoge con alegría y siempre lo digo, ¿no? Cuando llega una familia nueva es otra niña feliz, otra chica feliz y es un momento para celebrar. No es un momento para hacer de la masa, es un momento para celebrar. Es el momento de esa persona, es su momento, es su protagonismo, es su vida y nos toca acompañarle desde la alegría, desde la curiosidad sana y el respeto. ¿Vale? Entonces, bueno, sigo que me enrollo ahí como una persiana. ¿Qué señales? Pues, como digo, en cualquier momento a partir de los dos años la personita lo puede verbalizar. ¿Cómo lo puede verbalizar? Pues lo puede verbalizar directamente o indirectamente. Directamente soy un niño, soy una niña o ¿qué hay que hacer para ser niño? O cuando sea mayor voy a ser niña. Cosas así. ¿Vale? Esto es una forma de verbalizarlo claramente. Otras veces es una verbalización un poco más indirecta. Por ejemplo, cuando son muy peques y le decimos a lo mejor ¡Qué guapo! Y dice ¡No, guapa! ¿Vale? Y nos corrige, por ejemplo. O ¡Ay! ¿Qué niño más bonito? No, niña. O pides que sea llamada por otro nombre. ¿Vale? Cosas así que nos pueden hacer pensar que está verbalizando que quiere expresar cuál es su verdadera identidad y nos puede chocar pero no es el momento de corregir. Es el momento de apoyar. Si de repente le dices ¡Qué guapo! Y te dice ¡No, guapa! ¡Ah! Pues qué guapa, perdona, me he equivocado. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Porque es un proceso que tiene que ir saliendo. O nos lo puede decir como os digo como súper claro No, yo soy una niña, soy un niño o cuando sea mayor quiero ser una niña. ¿Vale? Otras señales que pueden venir que no son tan claras por ejemplo los juegos. ¿Vale? Juegos que ponen mucho el foco en la identidad. Disfraces. ¿Vale? Disfrazarse de Spiderman, de princesa. Jugar siempre a ser el papá o a ser la mamá o a ser el hermano. O... Quiero decir que esto no es definitivo. ¿Vale? Son señales que nos pueden hacer pensar. Es decir porque a una niña le gusta jugar al fútbol o le gusta ponerse un defra de Spiderman no estamos diciendo que tenemos un niño trans. ¿Vale? Estoy diciendo que hay ciertas señales que unidas entre sí y a otras cosas nos pueden ir haciendo pensar que nuestro hijo nuestra hija nuestro hije nos está intentando expresar que nos hemos equivocado. ¿Vale? Que su identidad no es la que por la que le estamos tratando y que necesita que le tratemos de otra manera. Entonces son señales yo lo digo la verbalización directa o indirecta juegos pues hay muchas niñas por ejemplo que se ponen toallas en el pelo o pañuelos para tener melena ¿Vale? Es como una cosa muy frecuente los disfraces y tal Bueno pues esto puede ser una señal ¿Vale? Que tenemos que ir ahí pues mirando y acompañando y preguntando puede ser simplemente un juego o puede ser una señal ¿Vale? Entonces esto lo tenemos que ir viendo un poquito con amor y con cuidado. ¿Qué hacemos ahí? Si detectamos esas señales pues sobre todo que no hacer corregir corregir nunca porque independientemente de que la personita sea o no sea trans el proceso identitario debería ser para todas las personas un proceso creativo un proceso sin límites y un proceso en el que no lo sigamos basándonos en una serie de estereotipos sino que cada persona tenga la libertad de vestirse vivirse hablarse reconocerse de la manera que le dé la gana ¿Vale? Entonces no vamos a corregir si nuestro hijo que tenemos un hijo que nos han asignado como niño al nacer nos dice le decimos que guapo y nos dice no guapa pues le decimos ah pues guapa perdona que guapa es verdad cariño estás guapísima y ya está y a lo mejor puede ser un día pero a lo mejor puede seguir por ahí entonces vamos a ir tirando de ese hilito con curiosidad y con amor como siempre como digo siempre siempre desde ahí ¿Qué sí que podemos hacer? apoyar acompañar escuchar preguntar directamente ¿Por qué no? Ay guapa ay por qué cariño es que eres una niña sí pues ah perdona pues que nos habremos equivocado entonces ¿sabes? acompañar desde la mayor naturalidad y desde el respeto y desde el abrazamiento y el acogimiento de la diversidad ¿Vale? no es algo malo ser trans entonces bueno pues si estamos viendo señales vamos a acompañar a lo mejor podemos sentarnos a leer cuentos que hablen sobre el tema porque a veces si son muy peques pues les cuesta a lo mejor ponerle palabras muchas veces ya os digo que no de hecho los más pequeños son como muchas veces los más contundentes que te dicen no, yo soy una niña soy una niña ¿Vale? pero hay muchas veces pues que no pues que no encuentran las palabras ¿Vale? han nacido se les ha socializado de una manera en base a una supuesta identidad y entonces pues a lo mejor les cuesta verbalizar qué es lo que está ocurriendo pues en ese caso algo que puedes hacer es sentarte y ver un cuento que luego al final les voy a hacer algunas recomendaciones de cuentos y libros o una peli o hacer algún juego o algo que le sirva para poner palabras a lo que está ocurriendo ¿No? que es que está intentando manifestarnos su verdadera identidad otras señales que pueden que pueden ser pues para que estemos un poquito atentes vuelvo a repetir y no me canso de decirlo que nada es definitivo ¿Vale? son todos señales que hay que ir hilando ¿Vale? pero hay algo que ocurre con cierta frecuencia con relativa frecuencia que no siempre es así porque como os decía al principio las vivencias de las personas trans como las vivencias de cualquier persona son únicas y íntimas y ya está y no se puede poner un mismo camino para todas las personas pero con cierta frecuencia las menores trans antes de hacer el tránsito antes de visibilizarse suelen vivir ciertas sensaciones de enfado rabia a veces timidez o tristeza ¿Vale? a lo mejor algún problema en el cole ¿Vale? imaginaros que estás viviendo en un entorno que te presiona para vivir con una identidad que es distinta a la tuya que es distinta a la que tú sientes y a la que tú tienes y a la que es entonces eso es muy duro muy frustrante y genera mucho sufrimiento más en personitas que son vulnerables y que a lo mejor no tienen ni la capacidad verbal para expresar lo que está ocurriendo pues muchas veces se sienten con enfado con rabia con frustración o con tristeza ¿Vale? entonces ya os digo son señales y además esto puede ser que pase o puede ser que no hay un montón de personas trans que antes de hacer el tránsito no tenían estos comportamientos o estas señales y sin embargo pues luego sí ¿No? pero digo que como ocurre con cierta frecuencia nos sirve como quizá un indicador sumado a otra serie de cuestiones que nos pueda hacer pensar que esa personita está necesitando eso que la acompañemos que la apoyemos que le preguntemos ¿Vale? Sigo con mi chuleta ¿Qué hora tenemos? Ahí media ¿Vale? Vale Esto es lo del acompañamiento ¿Y qué más necesita una personita trans un E menor un E chique un E niñe trans en casa? Otra vez escucharle Una vez que hemos tenido ese momento en el que la persona nos ha dicho pues sí esto es lo que me está pasando es que soy un niño y os habéis equivocado ¿Vale? Y ya decidimos que le vamos a acompañar y tal vamos a esto es súper importante a respetar su ritmo ¿Vale? No vamos a forzar ni vamos a frenar vamos a dejar que sea como necesita ser La mayoría de las veces el hogar familiar cuando la familia acompaña si no acompaña no es todo lo contrario es un entorno hostil pero si la familia acompaña pues es maravilloso porque puede ser un espacio de seguridad donde probar donde probar un nuevo nombre donde probar una nueva forma de vestir donde probar un nuevo corte de pelo donde probar unos juegos distintos donde probarse entonces puede ser como os digo como un espacio de pruebas ¿no? seguro donde la persona de repente pues se puede poner por primera vez un vestido o llevar el pelo de una manera o probar ¿Vale? probarse entonces vamos a facilitarle ese espacio de seguridad y vamos a dejar que sea su ritmo hay personas que bueno pues que necesitan un poco más de calma un poquito más de espacio y decirse lo primero pues a un entorno más de confianza de seguridad a la familia más cercana a los amigos más cercanes como más despacito hay otras personas que son una explosión yo por ejemplo en el caso de mi hijo pues quería ya que todo el mundo en la humanidad supiera que era un niño lo quería decir en el cole y en la familia no sé cuánto y no sé qué pues ya está y hay muchas niñas que son así y otros por ejemplo pues no pues tienen van quieren un poquito más de espacio pues ya está pues el ritmo lo marca la persona y como familia pues nos toca acompañar ¿vale? la acompañamos y ya está quizá quizá y con mucho tacto y con mucho cuidado si estamos detectando que hay demasiado miedo al exterior a la reacción de fuera y demás entonces a lo mejor ahí no digo forzar ni muchísimo menos pero a lo mejor sí que podemos abrazar esos miedos y dejarle muy claro y hacerle entender que nosotros vamos a estar ahí incondicionalmente que vamos a ir siempre un paso por delante y que no le vamos a dejar sole entonces ahí sí que igual podemos hacer ese ejercicio de acompañar ese miedito porque no es ninguna tontería es normal que puedan sentir cierta presión cierto miedo allá afuera hay una sociedad cis-centrista llena de estereotipos llena de prejuicios y pueden sentir miedo y es legítimo entonces si vemos que están sintiendo mucho miedo y que ese miedo les paraliza un poco a dar ese paso hacia afuera igual podemos con mucho cariño con mucho amor y con mucho cuidado acompañar ese miedo y animarle y ir poquito a poco como os decía primero con círculos de más seguridad de más confianza pero animando a que tenga la vida que se merece plena y pues con familia con amistades con el cole y todo eso vale sin forzar podemos ayudarle pues como a elaborar un plan y además este momento es como muy chulo y muy divertido elaborar un plan venga pues que vamos a hacer vamos a ir a comprar ropa nueva vamos a ir a pelu a quien se lo vamos a decir primero hacemos una fiesta como la hacemos para comunicarlo fuera y por donde quieres empezar y ese momento de verdad que es como muy chulo el comprar ropa nueva y de repente quiero cambiar todo y quiero cambiar mi cuarto y tal porque las familias teníamos unas expectativas cuando nació nuestro bebé y le pintamos el cuarto de rosa y le compramos vestiditos y ahora resulta que no sirven lo digo con todo con humor vale pero es que es así o sea nos dicen has tenido un niño has tenido una niña ya nos imaginamos su vida y esto no puede ser entonces vamos a evitar este error por segunda vez cuando nuestro hijo nos dice os habéis equivocado yo no soy una niña soy un niño o al contrario o no soy una niña ni un niño nos manifiesta su verdadera identidad no vamos a poner otra vez expectativas en su vida no vamos a pensar que ah vale eres una chica pues entonces ahora seguro que quieres llevar el pelo largo quieres llevar tacones quieres maquillarte o si eres un chico pues seguro que ahora quieres cortarte el pelo quieres jugar al fútbol y no maquillarte más no vamos a poner esas expectativas otra vez en la vida de nuestros hijos vamos a dejar que sean como son porque a lo mejor soy un chico pero a lo mejor me quiero maquillar o a lo mejor soy una chica pero quiero llevar el pelo corto y jugar al fútbol o lo que me dé la gana vale y a lo mejor soy un chico y soy heterosexual o soy homosexual o soy bisexual o lo que sea es decir no vamos a cometer otra vez el mismo error y de esta vez sí tenemos una segunda oportunidad para dejarles ser quienes realmente son si poner expectativas sobre sus vidas sobre su aspecto y sobre nada vamos a dejarles y acompañarles y a celebrar su autenticidad vale vamos a ser muy honestes con nosotres mismas como familias vamos a asegurarnos de que la información que compartimos con nuestro hijo nuestra hija nuestra hija es una información real positiva para él para ella para ella y no está sesgada por nuestros propios miedos ni estamos intentando influirle vale esto es importante porque muchas veces tenemos nuestros propios prejuicios y nuestro hijo nuestra hija nuestro hije se quiere manifestar de una manera o nos pide información y no vamos a utilizar una información sesgada por nuestros propios prejuicios para dársela a él vamos a acompañarle vamos a sentarnos a su lado vamos a buscarle información que precise vamos a preguntar a una asociación a otras personas que tengan las mismas vivencias o vamos a dejar que construya su propio relato único personal y auténtico pero no vamos a dar la información sesgada por influenciada por nuestros propios miedos vale vamos a ser honestos con eso vale bien pues una vez que estamos en este momento nos ponemos en marcha y vamos a hacer el tránsito social vale es un momento como decía muy chulo porque es el momento en el que la persona elige su nombre su nueva ropa y es un momento como muy emocionante que puede tener un montón de emociones de un cierto vértigo de expectación que normalmente no es para tanto o sea ya os digo que normalmente es como que te lo imaginas ahí como y la mayoría de las ocasiones es algo como muy natural normalmente las familias los entornos por lo general por lo general vale lo reciben con mucho amor con mucha naturalidad evidentemente siempre va a haber situaciones o casos en los que a lo mejor esto no es así pero ahí el mensaje es también igual acompañar y respetar y hacerle entender a nuestro hijo que su seguridad su bienestar está por encima de todo está por encima de todo y que vamos a contar afuera quién es pero vamos a exigir respeto no vamos a permitir que los prejuicios y las dudas del fuera recaigan sobre él ella o ella o sobre nosotros de una forma negativa y vamos a poner un poquito lo que yo llamo pies en pared es decir por ejemplo el típico ejemplo y esto también aplica a las familias al principio es que me cuesta mucho llamarle por su nuevo nombre bueno pues vas a tener que hacer un esfuerzo porque te tienes que acostumbrar ¿vale? para las familias que hay un truqui que bueno que puede servir al principio pues hablarle de forma neutra cariño peque tal si al principio nos cuesta un poco asimilar el nuevo nombre pero esto es una cosa corta en el tiempo o sea cuando la persona ya nos ha dicho su nombre y nos ha dicho quiero que utilicéis estos pronombres conmigo esto es lo que lo que tenemos que hacer así le tenemos que nombrar y bueno venga nos podemos dar un margen pero muy chiquitito y hacia afuera igual o sea si hay personas que no respetan que le siguen llamando por la identidad anterior o por el nombre anterior no vale bueno no pasa nada te has equivocado no si pasa si que pasa y tenemos que acompañarle a reivindicar que su identidad ha de ser respetada en todo momento porque si no es una falta de respeto ¿vale? entonces vamos a hacer los tránsitos pues en el entorno familiar con la familia cercana ¿vale? pues con la familia pues primos tías primes ¿vale? vamos a contarles bueno pues un poco cada persona como quiera ¿no? porque las familias bueno pues son muy diversas y puede ser que tengas una familia cercana o no o que tu familia sea amigues o ya está las familias son diversas entonces bueno pues lo que llamamos el entorno familiar lo que cada persona entienda por familia lo vamos a hacer ahí vamos a a eso a asegurarnos de que la identidad de nuestra hija está siendo respetada en todo momento por todos los miembros de la familia de lo que cada persona entienda por familia luego tenemos el tránsito escolar que también es algo muy importante ¿por qué? porque en las edades que estamos hablando que estamos hablando de infancia y juventud estas personitas pasan mucho tiempo en el cole en el instituto entonces pues es muy importante el tema amistades para ellas en ese momento el tema de iguales y tal entonces vamos a a estar pues muy pendientes de hacer esto bien lo ideal es acercarse al cole de la mano de Crisales o de alguna asociación que pueda acompañar a esa familia porque es importante hacer un tránsito en condiciones es importante informar al profesorado al resto del alumnado al equipo directivo que permitan ir a hacer una charla un taller sobre diversidad sobre transsexualidad no solamente por nuestros hijos porque seguro que en el cole en el instituto hay diversidad de identidades hay diversidad orientaciones entonces hablar sobre diversidad siempre va a ser positivo para un centro educativo y su alumnado entonces hay coles que están como muy abiertos y muy por la labor de incluir materiales curriculares inclusivos de permitir que se hagan charlas talleres y actividades de sensibilización etcétera otros que no están tan abiertos entonces bueno pues es muy importante o es recomendable ir a los colegios con el protocolo autonómico educativo en la mano si lo hubiera hay algunas comunidades autónomas donde no existe el protocolo educativo vale hay otras en donde sí es aconsejable ir con el protocolo en la mano para garantizar que todas las medidas de bienestar que contemplan los protocolos que faltan faltan los protocolos se tienen que mejorar y estamos peleando por una ley trans estatal pero bueno de momento tenemos algunos documentos que nos sirven como herramienta para ir pues eso con todos los derechos que están reconocidos por delante y sin miedo porque muchas veces en los coles nos dicen es que me da miedo que alguna familia se quede y tal y dices bueno pues que miedo si en el protocolo viene y en la ley está recogido que esto hay que hablar en los coles entonces miedo ninguno y esto es para el bien de mi hijo y es para el bien de todas las niñas del cole y todo el alumnado vale entonces bueno pues esto es el tránsito escolar que es muy importante hacerlo es muy importante asegurarnos de que le cambian su nombre y su sexo género en las notas listados y demás que puede acudir al baño lo ideal serían baños mixtos vale pero que pueda acudir al baño donde se sienta más cómodo cómoda cómede más segure vale esto en el tránsito escolar y luego casi casi que por último porque son menos cuarto y quería dejar como 10 minutitos porque veo que me hiciste algunas preguntas pero es que no sé si pararme a contestar esto luego puedo mirarlo ¿verdad? si no me lo hacéis después por fi vale vamos a hacer una cosita muy cortita de lo último de los trámites vale y dejamos los últimos 10 minutillos para que si queréis hacer alguna pregunta que yo os pueda responder pues lo intentamos vale vale trámites una vez que está todo claro y que queremos seguir avanzando con esto qué trámites se pueden hacer o podemos acceder y demás lo primero psicólogo no no hace falta ir al psicólogo para absolutamente nada vale los protocolos casi todos siguen haciendo por derivación a salud mental por defecto por protocolo esto no es necesario esto es patologizante una persona por el hecho de ser trans no necesita ir a una consulta a salud mental vale otra cosa es que lo necesite por cualquier otro motivo como cualquier persona en su vida puede necesitar acudir a la consulta de salud mental pero no por el hecho de ser trans vale no hay un psicólogo no hay una psicóloga que vaya a certificarnos con un sello la identidad de nuestro hijo vale la única persona que puede decir cuál es su identidad es una misma vale no existe un profesional que nos lo pueda certificar y no necesitan ir a una consulta de salud mental vale lo que necesitan es acompañamiento respeto a lo mejor conocer a otras familias y otras personas para tener referentes y tal pero no necesitan per se por el hecho de ser trans ir a ningún tipo de consulta de salud mental esto es una cosa muy patologizante que estamos luchando pues con niñas y dientes para que se eliminen cualquier tipo de requisito de este tipo para cualquiera de los trámites o todo lo relacionado con el hecho de ser trans porque de verdad sigue siendo sigue apareciendo y es patologizante absolutamente y totalmente innecesario ya os digo que habrá casos de personas trans que necesitarán a una consulta de salud mental pero por otros motivos no por el hecho de ser trans vale luego las personitas trans que lo deseen porque como os decía al principio el itinerario vital de una persona trans no tiene por qué ser igual que la de otra vale hay personas que van a decidir que quieren hacer algún tipo de modificación corporal vale y otras no entonces no es obligatorio ni ni no me sale la palabra perdóname que estoy un poco espesa hoy bueno que no es obligatorio ni recomendable o no recomendable el tema de la hormonación o los bloqueadores nada de eso el tema de la modificación corporal es una necesidad que pueden tener las personas sí o no entonces si la persona tiene ese deseo vale que es un deseo que aquí también hay chicha porque es un deseo que bueno pues que puede ser inherente de la persona y esto hay mucho debate o puede estar muy motivado por el exterior por la idea ciscentrista de cómo se es hombre y cómo se es mujer vale pero el hecho es que bueno hay personas que necesitan hacer o que desean hacer esas modificaciones entonces en el caso de las personas menores si son menores de 10 años nada pues no hay que ir a ninguna parte y si son mayores de 10 años y manifiestan ese deseo de tener alguna intervención sobre su cuerpo sobre poder decidir pues entonces se acudiría a una consulta de endocrinología pediátrica vale y si son mayores de 16 pues a una consulta de endocrinología para ver qué necesidades tiene esa persona vale luego hay los trámites de cambio de documentación pues lo que es en el DNI hay una ordenanza una perdón una instrucción que salió en 2018 por la cual todas las personas pueden cambiarse el nombre del DNI de forma sin ningún tipo de requisito vale sin nada ningún tipo de informe ni nada sí que para cambiar el sexo en el DNI están todavía pidiendo requisitos patologizantes como es un informe psicológico dos años en tratamiento endocrinológico y tal también estamos peleando por eso porque de hecho estamos peleando por la ley transestatal porque no estamos necesitando las personas trans las menores trans no están necesitando una batería de medidas administrativas están necesitando un reconocimiento están necesitando un paradigma están necesitando un contexto que les reconozca de forma transversal en un montón de aspectos en los que ahora mismo se están vulnerando sus derechos vale pero bueno pues os comento estos trámites porque son como los primeros así que se suelen hacer vale el cambio en el DNI en las documentaciones de los coles institutos y demás en la tarjeta sanitaria allá donde donde tengan los protocolos si necesitáis más información sobre esto en Crisalis o en otras asociaciones de familias pues podemos informar perfectamente de cuáles son los pasos a dar y demás vale entonces casi son menos 10 voy a ver si soy capaz de volver atrás que había algunas preguntas vale entonces es que no entiendo muy bien esta pregunta entonces se les tiene que tratar como si fueran mayores de edad siendo el trans menor porque eso provoca inseguridades en el trans no entiendo esta pregunta disculpadme se les tiene que tratar como si fueran mayores si pues Torrent Lozano si eres tan amable de decirme otra vez es que no no entiendo muy bien lo que quieres decir como si fueran mayores no sé en qué momento has hecho la pregunta entonces no sé lo que estaba diciendo ahí si eres tan amable de repetírmela vale porque no qué requisitos son necesarios para obtener un DNI con el nombre deseado para ya te digo para lo que es el nombre solamente el nombre solamente tienes que ir a solicitarlo al registro civil de tu ciudad vale porque hay una ordenanza otra vez una ordenanza una instrucción a nivel estatal desde 2018 vale por la cual sin ningún tipo de requisito patologizante informes médicos de ningún tipo ni nada pues te lo hacen haces una comparecencia una solicitud y se hace el cambio de nombre el cambio de sexo sí que como decía sí que todavía se está solicitando una serie de requisitos que siguen siendo patologizantes vale voy un poquito más arriba por si hubiera alguna otra pregunta a ver puede darse porque ese niño trans viva en una familia numerosa y sus hermanos no se hayan dado esa faceta no vamos a ver la identidad sexual no es algo que se pueda de ninguna manera influenciar por nada ni se puede influenciar porque era mamá es que como es que realmente como tenía las dos niñas ya quería el niño entonces no esto no se puede influenciar de ninguna de las maneras ni se puede influenciar porque quería la parejita o porque en su familia no sé qué la identidad sexual es un aspecto de nuestra personalidad que de ninguna manera puede ser influenciada vale voy a mirar si hay alguna otra pregunta ¿qué opinas de que se le pregunte a la persona trans por su anterior nombre? pues mirad yo opino que que no se debe hacer ¿vale? porque es una falta de respeto y es una falta vamos a ver tú conoces a una persona y esa persona se llama de una manera punto no tienes que estar preguntándole cómo se llamaba antes ni nada de hecho quería terminar eh los niños suelen contar si lo pasan mal en los coles vale espera que es que quería terminar con una cosita pero os lo digo antes de antes de irnos a ver si lo encuentro donde lo he puesto vale eh suelen contar si lo pasan mal en los coles bueno pues esto no solamente en los menores trans esto pasa en todas las familias si la familia es un lugar de acompañamiento de seguridad y de respeto y de escucha lo tenemos más fácil para que nuestros hijos nos cuenten si se están sintiendo mal en algún momento pero para esto pero para esto no hay una fórmula mágica ni para las personitas trans ni para las personitas cis y si lo están pasando mal en el cole por el hecho de ser trans o por el hecho de ser de otra cualquiera situación entonces nuestra experiencia es que la mayoría de las ocasiones sí nos lo cuentan o sea yo te hablo desde la experiencia y desde los testimonios que tengo como en esta asociación en la que estoy crisalis pues sí que tenemos situaciones en las que la familia nos ha dicho oye pues ahora la pasaste en el cole y tal y que la un contagio ha intervenido pero una fórmula mágica para que los niños lo cuenten pues eso ponernos muy disponibles respetar acompañar escuchar y estar con las antenas siempre puestas cuando un menor tiene 10 años y se reafirma como trans ¿debe un padre o una madre dejar margen al niño para que éste no coja fobia siendo menor? ¿debe dejar margen? o perdonarme yo estoy muy espesa porque no entiendo muy bien la pregunta cuando un menor tiene 10 años y se reafirma como trans ¿debe una madre o un padre dejar margen al niño para que éste no coja fobia siendo menor? vale lo que estoy entendiendo es eso como que le dejemos como que le demos tiempo ¿no? como que respetemos su ritmo y tal esto es lo que entiendo yo con esta pregunta entonces bueno pues sí ya digo que sí si esto es lo que estás preguntando que si la persona con 10 años nos dice oye soy un niño soy una niña soy una niña o como nos manifiesta su identidad tenemos que respetar su ritmo no forzarle no frenarle sino respetarle y acompañar su ritmo el que nos marque la personita ¿qué medidas de apoyo se deberían implementar en colegios e institutos para evitar situaciones de transfobia? pues mira yo soy de la opinión de que todo lo que hagamos desde las asociaciones ir a dar una charla a un taller no sé que está muy bien ¿vale? pero aquí lo que necesitamos son reconocimientos de derechos y un régimen sancionador en el caso de que esos derechos recogidos en protocolos y leyes y un régimen sancionador en el caso de que no se cumplan ¿vale? o sea necesitamos una información clara necesitamos una educación desde peques en el material curricular oficial nada de que de repente venga una asociación un día y te cuente sino que se estudie en los coles y en los institutos la diversidad corporal humana tal cual es es que no hay que inventarse nada simplemente hay que modificar un poco la forma de llamarlo llamarlo de otra manera por ejemplo pues órganos sexuales fecundantes o gestantes ¿vale? hay diferentes formas de utilizar el lenguaje en Crisalis en la página web de Crisalis tenemos recursos educativos de libre descarga para el profesorado para que lo pueda utilizar en sustitución de los que hay ¿vale? vamos a hablar de los cuerpos tal cual son vamos a hablar de la diversidad de identidades y la diversidad corporal pero vamos a hablarla dentro del material curricular oficial no porque una asociación venga un diente de un taller ¿vale? vamos a asegurar desde las leyes desde los protocolos la protección de estas personas vamos a asegurar el uso de baños y vestuarios mixtos donde las personas puedan utilizarlos de una forma segura y sin miedos y sin inseguridades vamos a asegurar una serie de medidas ¿vale? pero transversales globales a nivel holístico no vale con que un día alguien vaya a un taller y vamos a poner un régimen como digo sancionador para que en el hecho de aquellos centros educativos donde no se cumpla tenga consecuencias esa vulneración de derechos hoy es el día internacional contra el bullying cierto es hemos compartido en en Crisalis una imagen sobre eso para apoyar a esto el bullying transfóbico en nuestro caso vale bien pues como ya estamos a punto de terminar hay una guía muy maravillosa que ha circulado estos días por internet y yo la he compartido y me gustaría compartirosla os decía al principio de esta charlita que yo no estoy hablando en voz de de las personas trans yo soy una mamá una persona aliada como mucho y hablo desde ese lugar entonces hay una guía que está circulando estos días que es la guía para ser una buena persona aliada FIS y me parece muy chula está elaborada o firmada por Artic Kevin Artic.kevin que lo podéis encontrar en Instagram A-R-C-T-I-C punto Kevin y Angry Trans Youth como juventud trans enfadada dice que está elaborada desde el cariño y la rabia y os voy a leer cuáles son los puntos de esta guía para ser una persona aliada desde ser una persona cis como podemos ser aliadas de las personas trans que van un poco en la línea voy a poner al jafas porque tengo que leer y no veo vale va un poco con lo que alguien preguntaba acerca de lo del nombre de preguntar el nombre anterior pues uno normalizar el preguntar pronombres vamos a normalizar cuando nos encontramos una persona preguntarle oye que pronombres quieres que utilice vamos a normalizar no pasa nada no quedarte con la cosa de ay Dios mío que le digo él o ella no te tengo una persona enfrente no tengo por qué estar leyéndola si estamos diciendo que la expresión de género es única y personal no tenemos por qué leer a la persona que tenemos delante sin preguntarle qué pronombres prefieres que utilice contigo él ella ella neutro masculino femenino cual prefieres vale las salidas del armario se celebran no se lloran vale se celebran siempre es motivo de alegría y además es el momento de esa persona no es el tuyo si es el caso de un familiar y te genera algún tipo de miedo o preocupación que pueda sufrir o yo que sé vale pues esos miedos son tuyos esa persona está celebrando que ha salido del armario que se está visibilizando y es un momento feliz incluye si eres artista a más gente trans en tus proyectos si escribes dibujas haces películas mete a más gente trans vamos a a tener más referentes trans en la cultura dice google tiene casi todas las respuestas vamos a dejar de increpar y de poner más peso sobre las personas trans no vamos a preguntarle como oye te vas a operar o no te vas a operar y entonces es trans vamos a hacer nuestro propio proceso de deconstrucción vamos a utilizar nuestras propias energías para deconstruirnos e informarnos que hay muchas respuestas mucha información en google en un montón de sitios y no vamos a echar más peso a las personas que están ya en esos en esos lugares de vulnerabilidad quizá a echarles más peso encima vamos a ser responsables de nuestros propios procesos de construcción vamos a corregir los discursos transfugos que escuchemos en nuestro entorno vamos a ofrecer nuestra compañía en situaciones que a lo mejor puedan resultar de cierta inseguridad por ejemplo hacer algún trámite o ir al baño público vamos a preguntar ¿hoy quieres que te acompañe? ¿te sentirías mejor si te acompaño? ¿vale? vamos a validar a todo el colectivo cualquier vivencia trans es legítima da igual si la persona ha decidido hormonarse no hormonarse modificar su cuerpo no modificar su cuerpo es una persona trans binaria no binaria todas las vivencias trans todos los relatos trans son válidos y son legítimos y vamos a validarlos todos vamos a dejar que se les escuche a ellos ¿vale? no me cansaré de repetir que no hablo desde la voz de las personas trans soy una persona cis soy mamá de un chico trans y desde ahí desde ese lugar hablo como activista como madre activista por los derechos de las personas menores de edad trans de las familias pero en absoluto las personas trans tienen que ser las protagonistas de su propia vida y de sus propias reivindicaciones y demandas y la existencia trans no es un debate no es algo que tengamos que debatir no es algo que tengamos que preguntar no es algo que tengamos que explicar existen ya está ya está si tienes dudas infórmate hay mucha literatura al respecto pero deja de hacer de sus vidas un debate y hasta aquí hemos llegado al final pensaba yo que no llegaba la hora digo ay madre una hora que voy a contar por lo que yo me enrollo pero al final sí que hemos llegado a la hora muchísimas gracias por estar ahí por escucharme espero que os haya parecido interesante quedamos a vuestra disposición en Crisalis para resolver cualquier duda que podáis tener y nada un súper placer participar en nuestras jornadas un beso y hasta otra un súper placer un súper placer un súper placer un súper placer un súper placer